Decent Machinery, Decent Services, contact us now. Los ventiladores centrífugos de Decent Machinery están diseñados para funcionar excepcionalmente bien en ambientes con alta humedad. Construidos con materiales resistentes a la corrosión, y equipados con funciones avanzadas de control de humedad, nuestros ventiladores mantienen un rendimiento y confiabilidad óptimos incluso bajo exposición prolongada a alta humedad. Los clientes han informado de un rendimiento constante, y problemas de mantenimiento reducidos en tales condiciones. Como fabricante y proveedor, nos aseguramos de que nuestros ventiladores sean robustos y confiables, adecuados para aplicaciones en ambientes húmedos como plantas de tratamiento de aguas residuales y climas tropicales. Gracias por ver el video.